bueno decían que para ir a pedir calaverita me pusiera una playera de chivas que está muy de moda será prefiero esta de que conoce quién miren aquí está bueno igual y espanto a alguien a ver cuál está sonando este no es es el rojo bueno no veo quién es así no había contestado porque no traía lentes ahora sí bueno si él habla claro que te recuerdo perfectamente bien lo de michele año lo de pela es un cero a la izquierda normalmente no te equivocas pero hoy sí nos ganaron hoy sí nos ganaron porque el buen álex ramírez y otros colegas han reportado que hay un contrato indefinido indefinido para ricardo pela es se va a ir no lo sabemos cuándo cuando sea campeón de chivas o imagínense pero bueno cuál es la novedad claro que me acuerdo claro que como eso ahí está ya o mejor me la pongo no así me la dejo si yo yo entiendo perfectamente que hace muchos años los le año también le pusieron que querían firmar por un contrato de 25 años a usted y a los meses lo corrieron de tecos después de ser campeón qué que es algo que pidió ricardo pela es para tener un poco de credibilidad en este proyecto no me digas no me digas que lo pueden correr el 1 de pero no y no pasa nada no bueno lo que todos juegan con chivas no cabe duda ahora hasta pela es idea de que lado es bueno qué terrible qué terrible historia bueno pela es y su contrato indefinido yo mejor me voy a pedir calaverita a a a a a a